La Organización de Estados Americanos, la OEA, hizo una condena enérgica tras la irrupción de policías de Ecuador en la Embajada de México, en Quito. Y pueden tener la seguridad de que a mí no me va a temblar nunca la mano para hacer lo correcto. Respetamos a todos los países, pero la prioridad es el pueblo ecuatoriano, la prioridad es la justicia ecuatoriana. Este fue el mensaje del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, mismo día que prácticamente por unanimidad, la Organización de Estados Americanos condenó de forma enérgica la irrupción del viernes a la Embajada de México, en Quito. La resolución se aprobó con 29 votos a favor, una abstención, el voto en contra de Ecuador y la ausencia de México del organismo denostado en múltiples ocasiones por el presidente López Obrador. A pesar de esas marcadas diferencias, la OEA se puso del lado de México, acusó al gobierno de Novoa de violar la política de asilo y condenó las agresiones al personal diplomático mexicano. Cuando tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo que tengo una marca aquí, porque era con un escudo. Tengo bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí ha sido el momento más triste de mi carrera. El gobierno de México presentó testimonios del personal diplomático que se encontraba en el lugar la noche del viernes. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Todo para detener y llevarse cargando por las extremidades a Jorge Glass, ex vicepresidente refugiado desde diciembre en la embajada. El señor Jorge Glass fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guayaquil. Sus abogados temían por su seguridad, ya que desde su arresto no habían tenido ningún contacto con él. El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político, le dijo a su abogada. Y en una videollamada, le agradeció al gobierno de México y al presidente López Obrador. Es que bueno que el presidente López Obrador ha hecho el público a las imágenes, pero también quiero que estén claros y yo no voy a... no voy a... no voy a... No voy a... Todo el mundo está reprobando lo que hicieron en Ecuador, pero hay que recordar que todo viene de una declaración que hace el presidente López Obrador donde insulta y donde pone en entrever la democracia de Ecuador, el último proceso electoral. Y eso es lo que hace enojar a los ecuatorianos y bueno, actúan fuera de proporción con este hecho terrible. es lo que hace el presidente López Obrador